¡Namá se ha vencido! 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 ¡Ni perdón! ¡Ni perdón! ¡Ni perdón! ¡Ni olvido! ¡Ni perdón! ¡Namá se ha vencido! ¡Namá se ha vencido! ¡Ni perdón! ¡Ni perdón! ¡Namá se ha vencido! ¡Namá se ha vencido! ¡Ni perdón! 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 ¡Asuendo a mis cobayosos! ¡Pero de los deportes, que nos venían a la asesina! ¡Bravo! ¡El pueblo! ¡El pueblo se cansa, se cansa! ¡El pueblo se cansa, se cansa, se cansa! ¡El pueblo se cansa, se cansa! Justicia, 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 justicia. Justicia, 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 just ¡No! 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 La lucha sigue, no le molesto, no le molesto, no le molesto, no le molesto, no le molesto. La lucha sigue, no le molesto, no le molesto, no le molesto. La lucha sigue, no le molesto, no le molesto, no le molesto. La lucha sigue, no le molesto, no le molesto, no le molesto. La lucha sigue, no le molesto, no le molesto, no le molesto. La lucha sigue, no le molesto, no le molesto, no le molesto, no le molesto, no le molesto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!